La alegría de todos los que el Señor nos reúne en este momento para proclamar que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Así que nos alegramos de poder saber que los malos también podemos ir al cielo. Ah, por la misericordia de Dios, Dios mío, Señor Jesús. Claro, necesitamos arrepentirnos del pecado, arrepentirnos. Por eso nosotros tenemos la confianza y la seguridad de ese inmenso amor. Dios mío, ¿hasta dónde llegó el amor de Dios que fue capaz de sacrificar a Jesucristo, su Hijo, muy amado, para que la humanidad pudiera ir al cielo? Y confiamos plenamente en esa misericordia de Dios. El Señor ha dicho, si yo vivo, ustedes también vivirán. Así que entonces alegrémonos de poder ir al cielo. Y de saber que el Señor vino a esta tierra a salvar, a sanar y a liberar. ¿Sí? Sí, Señor. ¿Cómo están queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un buen día para que haya fiesta. Si usted, yo y cada uno de nosotros nos arrepentimos, tomamos de verdad la conciencia de que ofendemos a un Dios tan bueno, que nos hemos apartado, nos hemos separado de Él por nuestro pecado, pero que Él está como ese Padre del Hijo pródigo en la parábola de la misericordia, esperando por cada uno de nosotros para recibirnos con abrazos, besos y hacer fiesta. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que les saludamos muy cariñosamente a todos ustedes, a todas las personas que han estado en sintonía de Radio Natividad, a quienes han tenido a Radio Natividad como su compañera de noche, y uniéndose en la oración y poniendo la confianza y la seguridad en el Señor. Saludamos a todas las personas que están enfermitos por ahí. Un saludo muy especial. Oramos por el Padre Joel Escalante, que el Señor le bendiga, le dé la fuerza y la fortaleza, y que muy pronto salga victorioso, porque la victoria la da el Señor. Y sabemos que sólo el Señor que tiene poder, puede obrar poderosamente en la vida de cada uno de los enfermos, especialmente de este sacerdote tan querido por nosotros. Y pedimos al Señor su gracia, su amor y su bendición. Así que, bueno, todos en oración por cada una de las personas, especialmente por los sacerdotes enfermos y todas las personas que están enfermos por esta pandemia. Así que suplicamos al Señor que el amor, la bondad y la misericordia se derrame en cada corazón y que el Espíritu Santo manifieste su bondad, sabiendo que Él es Señor y dador de vida. Por eso, gracias, Señor, por esta hora, por este momento. Gracias porque nos podemos acoger a Ti y decirte, mi amparo, mi refugio, en Ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Mi amparo, mi refugio, en Ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Y a Ti, Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Madre que ruega por nosotros tus hijos, y especial a Ti, María, Madre de los desamparados, ven en el auxilio de cada uno de los enfermos. Amén, amén. Así que sean todos bienvenidos al programa. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado Cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado Claro, cuando nosotros no tenemos llena la mente de la información que Dios nos da no podemos entender cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da a nosotros una oportunidad grande de vivir para la gloria de Dios ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo lo podemos entender? No lo entendemos porque cuando entra la muerte dice cuando entra la mentira nosotros no podemos entender estas cosas mire lo que dice la primera lectura la del Génesis 3.1.8 que dice De todos los animales salvajes De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios Dios La serpiente era el más astuto Un día le dijo a la mujer ¿Es cierto? Esa pregunta ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió Uy Señor Jesús No No ¿Cómo es? La mujer le respondió a la serpiente No Si podemos comer los frutos del árbol que está en el centro Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos porque de lo contrario moriremos La serpiente le dijo a la mujer Eso de que ustedes van a morir no es cierto Al contrario Dios sabe muy bien que que si comen de esos frutos se le abrirán los ojos y serán como dioses para conocer el bien y el mal Entonces los frutos del árbol le parecieron a la mujer apetitosos de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría y excelentes para adquirir sabiduría Tomó de los frutos comió después lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió Al momento se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos Entrelazaron unas hojas de hoguera y se cubrieron con ellas Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín ¿Por qué será que esa es una de las características de cuando estamos en pecado no queremos ni siquiera ver a los hermanos de la fe? Nos escondemos Nos escondemos Es una actitud que tomamos Pero fíjense como tenemos que ya son lecturas que nos van preparando la liturgia Recordemos que la liturgia actualiza el misterio Nos vamos preparando justamente ya para este gran tiempo de cuaresma tiempo de llamada del Señor a volvernos a Él tiempo de reconciliación tiempo de esperar el gran acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor y por eso todo esto ya vienen estas lecturas que nos van a ayudar muchísimo a entrar en esa dimensión y saber sobre todo que cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es su paciencia por cada uno de nosotros porque Dios justamente nos da una, otra, otra y otra oportunidad para que nosotros creamos le creamos a Dios nos apartemos del pecado nos volvamos a Él que podamos entender y comprender cuán grande fue su amor bondadoso su amor misericordioso su amor que es fiel por cada uno de nosotros pero ahí está justamente la desobediencia somos distraídos nos dejamos engañar el mundo nos atrapa o sea cuántas cosas y por eso el Señor quiere justamente que nosotros tomemos conciencia volvamos nuestra mirada y todo nuestro ser al Señor nos apartemos del pecado y vivamos según la manera y la forma que Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en comunión y en unión con Él por eso qué bueno que podamos estos días y este tiempo que se nos avecina poder interiorizar en este gran misterio del amor de Dios por cada uno de nosotros es el misterio del amor de Dios por nosotros, sus hijos porque la mayor manifestación del amor de Dios fue habernos entregado a su Hijo Jesucristo habernos entregado es la mayor manifestación del amor de Dios por nosotros Dios que no perdonó a su Hijo sino que lo entregó por cada uno de nosotros cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos pues pidamos al Señor que de verdad nuestra vida sea un reflejo de lo que tiene que ser un Hijo de Dios un Hijo que cree realmente en el gran amor y la gran bondad de nuestro Dios vamos a una pauta y ya regresamos Radio Natividad no podía quedarse atrás y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas toda nuestra programación en tiempo real disfruta de nuestra señal en vivo no dejes de perderte de tus programas favoritos nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora y a toda hora baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone también se puede escuchar hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado no siga la corriente del mundo en que vivimos transfórmese por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno perfecto y agradable a Dios no siga la corriente del mundo en que vivimos hay conversaciones que las llevamos para donde nosotros querramos eso depende de que información está recibiendo atención atención ¿cuál es la pregunta cauciosa dirían los abogados? ¿cuál es la pregunta cauciosa que le hace el mal a la mujer precisamente? así en el texto que estamos leyendo de capítulo 3 a ver vamos a decir ¿qué es? Génesis 3 del 1 al 8 ¿qué dice? dice así que Dios les ha dicho así mire la pregunta ¿para dónde quieren llevar la conversación cuando quieren llevarte a ti a confundirte de tu fe? ¿para dónde? para donde para donde quiere la persona mire la pregunta así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín y la mujer contestó claro ya sigue por donde quiere llevar la conversación sí podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol que está en el medio del jardín Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol ni tocar el árbol de ese fruto porque si lo hacemos moriremos cuidado con lo que estás viendo tú en la computadora computadora cuidado con lo que tú estás viendo en esa información televisiva en esos medios de comunicación en ese cómo se llama las redes qué es lo que tú estás recibiendo entonces la serpiente le dice no, 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 no no es cierto no morirán no, no, no Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y que entonces serán como Dios serán como qué serán como Dios no es cierto no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán salvar lo que es saber lo que es bueno y lo que es malo y que entonces será serán como Dios entonces hay muchas cosas que nos se desvían a nosotros de la verdad conozcan la verdad y la verdad o estará libre conozcan la verdad y la verdad o estará libre y ese es el gran engaño ¿no? de Satanás justamente a nuestros primeros padres y ahí también estamos engañados todos nosotros ¿verdad? nos atrapó justamente el pecado de la desobediencia y fíjese que le dice no dice no es cierto o sea viene a desmentir justamente a Dios no es cierto no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y entonces serán como Dios y ahí justamente fuimos atrapados y por eso se han levantado los miedos los temores la angustia y todo eso porque pensamos que somos como Dios y que entonces como somos como Dios no vamos a tener dificultades no vamos a tenemos miedo a la muerte tenemos miedo a las enfermedades tenemos miedo a todo eso ¿por qué? porque justamente nos ha metido justamente ese gusanillo ¿verdad? del pecado justamente en nuestra mente y en nuestro corazón fíjate tú Isidra que de una vez de una vez la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y le dieron ganas de comerlo y le dieron ganas de leer ese libro que no debe leer o le dieron ganas de qué de esa información que está prohibida que no se debe hacer ajá no sigan la corriente y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento o sea justamente cayó justamente en la trampa de Satanás con qué facilidad de verdad se cae por eso nuestro el pecado original es justamente la desobediencia desobedecer a lo que Dios les había indicado lo que Dios les había mostrado y a lo que Dios había prohibido por eso dice la mujer vio que el fruto del árbol era bueno y le dieron ganas de comerlo y de llenar y de llegar a tener entendimiento así que cortó uno de los frutos y se lo comió y luego le dio a su esposo y él también comió y en ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos o sea ya entró en una dimensión en la que quería el enemigo que entrara precisamente ¿por qué? porque por eso necesitamos lo que dice la inspiración que tuvo el señor en esa la expresión que le dio el señor a San Pablo cuando escribió a Romanos 12 no sigan la corriente del mundo en que vivimos transformense por la renovación de la mente para que sepan lo que es bueno perfecto y agradable a Dios que eso es hacer la voluntad de Dios nosotros se lo decimos al señor cuando oramos con la oración del padre nuestro hágase tu voluntad bueno y cuál es la voluntad cuál es la voluntad que tenemos que hacer bueno hacer lo que es bueno y perfecto lo que es y lo que le agrada a Dios lo que es bueno perfecto y lo que le agrada a Dios entonces eso es hacer la voluntad de Dios por eso tenemos que pedírselo al señor hágase señor tu voluntad no la voluntad del ser humano no la voluntad del hombre que se y del ser humano que se desvió justamente de lo que Dios le había propuesto de lo que era realmente su voluntad porque para eso él nos creó nos creó justamente para que fuésemos santos verdad como él es santo y vino la mentira del enemigo vino a desmentir lo que Dios había dicho y se cayó justamente en el pecado y al entrar en el pecado entró con todas sus consecuencias pero fíjate tú una cosa que nos pasa por ejemplo cuando tienes una mala información tienes ya el gusanito digamos de lo que pasa mire por ejemplo la oración personal cuando dejamos la oración personal el hombre y su mujer escucharon que Dios que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse ¿cuál es la reacción? esconderse esconderse ¿cuál es la reacción? dejar la oración ¿cuál es la reacción? acuérdense que nosotros hemos dicho aquí muchas veces y lo decimos y no nos cansamos de decirlo porque lo decimos para nosotros para que sea firme en nosotros entra en tu cuarto cierra la puerta ora el Padre que está en los secretos y el Padre que está en los secretos te premiará en público ¿cómo te va a premiar? precisamente cuando tú dejas cuando el activismo atención atención activismo ¿ustedes saben lo que es activismo? sí llenarse de muchas preocupaciones y cosas que son buenas porque de pronto es el mismo trabajo pero es que tiene que haber un equilibrio ¿verdad? o sea no podemos dejar mantenernos en comunión y contacto con Dios porque hay otras cosas que nos van a venir a suplantar eso por eso tenemos que pedir la fidelidad a Dios Dios por encima de todas las cosas mucho cuidado con el activismo entonces ¿qué sucede? que entonces condujeron a esconderse de entre de él entre los árboles del jardín pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿a quién llamaron primero? al hombre y a quién llamó y San José cuando estaba con esa duda de lo de la Virgen ¿a quién le dieron esa responsabilidad? esa responsabilidad y esa explicación a San José justamente ¿por qué? porque precisamente necesitamos cuando dejamos entrar la duda ahí está el problema entonces dice aquí escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí entonces Dios le preguntó ¿a quién te ha dicho que estás desnudo? ¿acaso has comido del fruto del árbol del que yo le di y que no comieras? el hombre contestó la mujer que tú me diste esa es la culpable o sea mejor dicho usted es el culpable señor porque la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y la comí entonces Dios el señor le preguntó a la mujer ¿por qué lo hiciste? y ella respondió la serpiente me engañó porque siempre vamos a tener una excusa siempre vamos a buscar a otro culpable no asumimos nuestra culpa sino que le ponemos la culpa a otro ¿verdad? la serpiente que me engañó y por eso comí del fruto entonces Dios el señor dijo a la serpiente por esto que has hecho maldita serás entre todos los demás animales te doy de hoy en adelante caminará arrastrándote y comerás tierra haré que tú y la mujer sean enemigos lo mismo que tu descendencia y su descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón entonces todo un plan de Dios y ahí ya nos está el señor mostrando y dándonos el plan de salvación vamos a un corte musical y ya volvemos todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 he pecado he pecado contra Dios y ante ti el pecado va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único pero él es también padre y por más que el hijo peque peca ante él que saca el bien del mal no siga la corriente del mundo en que vivimos transfórmese por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno perfecto y agradable a Dios tenemos que traer la bendición para nuestros hijos cuál es la consecuencia de esa desobediencia de los de esos primeros padres bueno los hijos qué tragedia sucedió después de esa desobediencia qué fue la tragedia que sucedió se imaginan ustedes un hermano matando a otro hermano ¿ah? Isidra sí señor porque es que el pecado trae sus consecuencias pero la tragedia si usted sabe la imagina para esos papás saber que llegó una tragedia ¿por qué? porque nosotros nos desviamos de la verdad conozcan la verdad y la verdad los hará libres ¿para qué? para traer la bendición sobre la descendencia que viene y para traer la bendición porque necesitamos vivir la alegría de los hijos de Dios por eso necesitamos decirle a la Virgen María que fue la primera oración que nosotros aprendimos ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo ¿y cuáles son las promesas del Señor? precisamente cuando Dios nos da a nosotros esa gracia especial de no seguir la corriente del mundo en que vivimos transformese por la renovación de la mente para que puedas saber lo que es bueno perfecto y agradable a Dios si estás en comunión con Dios vas a tener la oportunidad de conocer muchas cosas que tú desconocías oigan estas experiencias hermosas que el Señor nos regala cosas que nadie había oído ni siquiera imaginado ¿por qué? porque tenemos al tener la comunión con Dios el Señor nos va a dar la manifestación sobrenatural de conocer a Jesucristo ¿y quién es Jesucristo? el Hijo de Dios ¿y quién es el Hijo de Dios? la verdad ¿cómo es? ¿qué es Jesucristo? la verdad el camino la verdad y la vida el camino la verdad y la vida así que no siga la corriente del mundo en que vivimos porque usted va a tener una experiencia con el Espíritu Santo la tercera persona que le va a dar revelación para entender y comprender por qué nosotros entramos a la iglesia y encontramos un sagrario que dice yo soy yo soy el pan de vida y yo voy a recibir la vida la vida y entonces ¿qué voy a hacer? que en ese momento que está el sacerdote comulgando estoy yo si estoy escuchando o estoy viendo por televisión yo estoy recibiendo también ese momento porque una sola palabra tuya bastará para salvarme y entonces esa palabra es la que yo necesito recibir conocer la verdad y la verdad me hará libre amén amén dice Dios les bendiga feliz Radio Natividad familia y Radio Natividad gracias Madre Santísima por interceder con tu hijo por un día más sabemos que tu mano sanadora está pasando por tantos enfermos hágase tu voluntad desde Palmira Laura Maribel Chacón de Rojas desde Palmira familia Rojas bueno que el Espíritu Santo nos ilumine un texto por aquí dice también dice la Biblia del Salmo 33 22 dice que tu amor Señor nos acompañe tal como esperamos de ti buenos días por favor para nombrar al Señor Gerardo Lobo mi querido papá en la misa de hoy por eso les decimos que por favor se comunique con la señora a las 2 de la tarde aquí con la señora que está en la operadora 2 de la tarde para que haga la petición bueno este es del Valle para que escriba la petición en la celebración de la colistía entonces bueno y así tenemos por aquí también una cumpleañera que nos llamaron desde Colón a ver una cumpleañera y está cumpliendo 92 años que regalo de verdad la vida es un don de Dios un regalo de Dios tenemos una una cumpleañera de Colón nada menos que ¿cuántos añitos? 92 años Ana Cecilia Pablo ¿ah? de Pablo 92 años Dios mío Señor 92 años un regalo de Dios un regalo de Dios es el regalo del Señor que nos que nos da la gracia la vida la vida es un don de Dios por eso necesitamos esa manifestación sobrenatural que nos da la alegría de saber que si estamos en comunión con el Señor nosotros vamos a encontrarnos con la vida y como nos encontramos con la vida cuando nosotros comenzamos a creerle a Dios porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí Isidra como es que decimos aquí muchos creen en Dios todos creen en Dios uno sale a la esquina y le pregunta a la gente y todo el mundo cree en Dios pero es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios creerle creer en lo que nos dice a nosotros a través de su palabra creerle lo que él hizo para salvarnos entregar a su propio hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna creer que la sangre Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados creer en el infinito amor de Dios que no quiere que nadie se pierda sino que todos conozcamos al Señor y nos salvemos conozcamos de Dios por eso conozcamos del Señor y creer y creer también que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual está la salvación sino en Cristo Jesús el Señor cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que le cultivara y lo cuidara le dio esta orden atención le dio que esta orden puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín puedes comer de todos los frutos de los árboles del jardín menos del árbol del bien y del mal no comas del fruto de ese árbol porque si lo comes ciertamente morirás si lo comes cuidado con esas informaciones que te traen a ti confusión y te tiran para el arranco ¿por qué? porque la mente comienza con interrogantes y quiere conocer muchas cosas más y se va de la verdad ¿y quién es la verdad? nuestro Señor Jesucristo que Él viene a darnos a nosotros la oportunidad de recuperar la vida que el Señor que el pecado nos trajo como consecuencia la muerte la muerte oiga la muerte no la inventó Dios no quiso no quiso la muerte ¿no? la muerte viene como consecuencia justamente del pecado ¿no? por eso dice que por el pecado entró la enfermedad y la muerte claro porque y quién no es que yo no tengo pecado cuidado porque nosotros precisamente a medida que vamos entendiendo muchas cosas vamos comprendiendo que que no que si tenemos pecado que si somos pecadores dijo le dijo al Señor una vez a alguien bueno bueno mi Padre que está en los cielos mire dice aquí en sabiduría en el capítulo 1 dice en 13 dice no busquen la muerte con una vida extraviada no no ni por sus acciones atraigan sobre ustedes la perdición pues Dios no hizo la muerte atención Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes todo lo creó para que existiera lo que el mundo produce es saludable y en ello no hay veneno mortal la muerte no reina en la tierra porque la justicia es inmortal Dios no hizo la muerte es que la muerte precisamente viene como consecuencia de la desobediencia tenemos otro mensaje por aquí dice buen día Dios los bendiga otro buen día Dios les bendiga hoy en peregrinación virtual nuestra señora del rosario en el valle saludos desde la comunidad eclesial de base divino niño Jesús feliz día buen qué buen programa tengo días tratando de comunicarme con ustedes que el señor les bendiga para poder pedir oración por la salud de Antonio Vázquez buen día hermanos que nuestro señor Jesucristo les bendiga súper feliz día de la juventud Concepción y Laura ay qué bien Concepción y Laura un saludo muy especial para ustedes son hermanos nuestros que están por la vía de Rubio bueno Alí mire hemos llegado al final del programa se nos acabó el tiempo seguro sí señor tenemos ya viene el padre con el programa así que bueno qué bueno que hoy podamos decirle al señor que queremos ser obedientes a él que ese pecado de desobediencia que es el que nos lleva justamente a apartarnos de Dios que nosotros podamos ser fiel a nuestro Dios así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el señor nos bendiga hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidro Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad y después al Padre